Bésame 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 Que tus labios son frescos y tu beso es nuevo Bésame Que tu boca provoca en mi furia loca Bésame Que quiero descubrir Los secretos de amor Que hay en ti Mírame Que en tus ojos existe inocencia de niña Mírame Tu mirada de fuego y yo siento el calor Mírame Que tus ojos no mienten Que yo quiero saber La verdad Esta noche es la noche Que espero hace tiempo Voy a hacerte tan mía Como lo deseo Te llevaré en un viaje De amor sin regreso Si te entregas a mi Esta noche se vuelve Siénteme Ve a dejar de mi sueño Llegaré de pasión Y de ternura Tu cuerpo Desvolgaré en tu pecho Las ganas que tengo Pegas a mi Si Siénteme Siénteme Que al tocarme tus manos de fiebre Yo tiemblo Siénteme Que papita mi sangre Mi cuerpo se enciende Siénteme Cuando descubro Descubro unas ganas De amarte Sin fin Esta noche es la noche Que espero hace tiempo Voy a hacerte tan mía Como lo deseo Te llevaré en un viaje De amor sin regreso Si te entregas a mi Esta noche se vuelve De dejarte a mi sueño Llegaré de pasión Y de ternura Tu cuerpo Desvolgaré en tu pecho Las ganas que tengo Pegas a mi Música Esta noche es la noche Que espero hace tiempo Hace tiempo Voy a hacerte tan mía Como lo deseo Te llevaré en un viaje De amor sin regreso Si tu te entregas Si tu te entregas a mi cariño Esta noche es la noche Que espero hace tiempo Hace tiempo Voy a hacerte tan mía Como lo deseo Esta noche Esta noche se vuelve De carne mi sueño Llenaré de pasión Y de ternura Tu cuerpo Desportaré en tu pecho Las ganas que tengo Música Esta noche es la noche Que espero hace tiempo Hace tiempo Voy a hacerte tan mía Como lo deseo Quiero tocarme tus manos De fiebre Si yo tiemblo Que palpita mi sangre Y tu me sientes el cuerpo No Ahí Eh Eh Sentirte tan mía Que si te entregas Como lo deseo Te dame De la noche De la noche Y tu me sientes el cuerpo Te desecho Y tu me pones De la noche Si te dé el trabajo